Que favorezcan los objetivos perseguidos. Debe haber una mínima espera, eso en todos los ejercicios. Me refiero a que no haya columnas largas esperando para hacer un juego. Yo divido para que todo el mundo esté activo. Dinámica que provoque un continuo cambio de roles. Si un ejercicio planteo, no que uno siempre defiende, lo demás se pasa en la pelota. No, buscamos que haya una rotación según reglas que favorezcan eso. Y deben aplicarse ejercicios con una dificultad, siempre, al alcance de la comprensión de los chicos que lo están ejecutando. Juegos, grupos reducidos y homogéneos, eso ya lo hemos hablado en otros casos. Prevenir los posibles accidentes en todos los juegos. Prever qué cosas pueden ocurrir. Vamos a terminar haciendo algún juego que puede ser medio complicado. Las reglas deben facilitar los objetivos propuestos. Deben brindar oportunidades a todos. Reglas que provoquen un frecuente cambio de roles. Un juego autorregulado. O sea que las propias reglas hacen que uno permanezca al margen, el entrenador o profesor permanezca al margen y que se regule solo. Los roles no deben ser ni muy fáciles ni muy difíciles para mantener la motivación. Por ejemplo, me refiero a una mancha. Si ponemos un manchador y cinco que se pasan la pelota, no lo van a agarrar, no van a cambiar nunca. Tenemos que regular el espacio y el número de manchadores con respecto a los pasadores, por ejemplo. Bueno, ahí terminamos, ¿verdad? Ahora vamos a ir entonces a ver ejemplos de situaciones. Vamos a hablar primero de cómo desarrollar la visión periférica. ¿Alguna idea? Vengan cuatro. Con pelota. Bien. Pónganse ustedes dos. Ahí, frente a frente. Juanma allá. Y tú acá. Ustedes dos van a empezar primero. Dejen la pelota en el piso. Vos acá. Dale, ustedes cambien. Dale. No, 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 miren la pelota. Mirá adelante. Bien. Bueno, por supuesto que esta situación la cambiamos. La distancia la cambiamos. Un ejercicio de pase para la visión periférica. Vení, Matías. Un semicírculo ahí. Ponete acá, Manuel. Pónganse ustedes cinco ahí. Ustedes cinco también. Dos pelotas a ellos, dale. Dos pelotas a ellos. A ellos. A ellos. A ellos. Vamos a hacer el ejercicio llamado abanico. Ahí, ahí. En la línea de tres puntos. En la línea de tres puntos. Vamos. Ustedes hacen lo mismo en la mitad de la cancha. Miren. Miren, miren cómo es. Miren cómo es. Tranquilo. Al mismo tiempo que él pasa, usted le tiene que pasar la pelota. De modo que él no pueda, no pueda pasar mirando al que le pasa. Sino que tengo que pasar mirando a la que viene. Le tiene que pasar simultáneamente el pase. Empezamos así. Dale. Pase con una mano. Variando. Variando el pase. Una mano derecha. No. Siempre al mismo. Siempre al mismo. Agachado. Dale. Ya. Ya. Rápido. Más rápido. Más rápido. Dale. Ustedes también. Lo mismo. Dale. Pónganse uno. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Dale.